No sé si te recuerdas, no sé si ya me conté, desde ahí, que ahora hace años, que me encontré con Marlene. Me acuerdo que fue viernes, el 96 y abuelo, un día, asomado, como hoy, con la ilusión, y yo sentaba, volando en un corte condensado, cuando le daba toda la mesa, y me volvía. Me pido todo el sol, los zapatos de camisa, pantalones de pie, el permiso de estilo, y el culo de mi vida, con pantuchas lágrimas, y el culo de mi vida.